Por ejemplo, Mercedes, las nuevas insulinas que tenemos, ¿qué han aportado al control de la diabetes y a la calidad de vida de las personas con diabetes? Hombre, pues desde las primeras insulinas, Juan, aquellas que se estrellan de ovejas y de vacas, hasta las modernas, pasando por la insulina humana. Yo recuerdo cuando empecé la residencia con vosotros, que entonces todavía estaban las porcinas y todo aquello, ¿no? Empezaron las humanas, entonces poníamos la insulina que la mezclaba el paciente. Ahora son insulinas que tienen en conjunto, al utilizar insulinas lentas, insulinas rápidas, combinadas y hacer un perfil parecido a lo que haría la insulina o lo más parecido, junto con la educación diabetológica que se le da al paciente diabético, para que sepa un poquito cómo actúan y cómo tiene que distribuírselas, pues yo pienso que la calidad de vida del paciente antes, cuando se ponían dos o tres veces, tenían que comer, desayunar, cenar a la misma hora, levantarse a la misma hora, ahora tienen una flexibilidad y pienso que han aportado bastantes beneficios, tanto para el control y, por tanto, prevención de las complicaciones, como para su calidad, su día a día. Eso es lo que vemos, que la calidad de vida realmente, las insulinas actuales, podemos hacer un perfil casi como el de las personas no diabéticas. Exactamente. O sea, ha mejorado en eso lo que llevamos muchos años, hemos visto un cambio espectacular en el tratamiento de la dieta. ¡Gracias!